This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, vamos a compartir la fábrica con la cuenta pequeña y también la cuenta grande Así que bien, ya tengo las tropas listas, vamos a ver cómo está la fábrica, como pueden ver ya gaste tres ataques de limpieza Así que bueno, vamos a ver cómo quedó la fábrica, miren esto, con tres ataques la verdad que se puede hacer una muy buena limpieza Y ya con el cuarto ataque le vamos a hacer el ataque final, ok, así que bien, vamos a compartir los tres primeros ataques Para que vean cómo hacer la primera limpieza con cuenta pequeña, no hace falta ni gastar polo poderoso ni nada Solamente con los héroes más que nada nos tenemos que ayudar, ok, vamos a ver el primer ataque Bien, así tenemos la fábrica al comienzo, lo primero que tenemos que hacer es utilizar a la capitana Para poder quitar el lanzacohetes Tapamos otra vez con el humo y con esto nos vamos a quitar el conmocionador Y volvemos a tapar a la capitana Una vez que ya nos quitamos el conmocionador, nos vamos para la parte derecha Y empezamos a desembarcar toda la tropa Utilizamos dos lanchas de fusileros y el resto full zucas, ok Y vamos con la capitana Bueno, ahí la han reventado a la capitana, pero no importa, igual Los fusileros y las zucas la verdad que hacen una gran limpieza Y miren el camino, vamos shockeando El cañón destructivo y vamos shockeando un poco los cañones Más que nada hay que shockear todo el tiempo al cañón destructivo Porque el cañón destructivo la verdad que te revienta muy rápido Así que vayan shockeando el cañón destructivo a medida que van avanzando haciendo limpieza Y a medida que van avanzando van a ir juntando mucha energía Así que le vas a dar suficientes para ir shockeando al cañón destructivo Vamos a ver Voy con lo último Reviento el cañón destructivo y listo Nos retiramos No hace falta que pierdan toda la tropa Porque después esperar a que se vuelva a generar toda la tropa La verdad que es un embole Así que me retiro para no perder todas las tropas por completo, ok Bien, vamos al siguiente ataque Bien, segundo ataque, seguimos con limpieza Vamos a ver Termino de quitar una mina que quedaba ahí al frente Y metemos Este ataque es Todas las lanchas pulzucas con la gorda bricks, ok Metemos a la zucas, miren aquí Metemos a la zucas al lado del dinamitero Shockeamos todos los prototipos Y dejamos que la zucas empiecen a hacer limpieza, ok Volvemos a shockear ahí al dinamitero Y miren aquí, dejo que las zucas hagan toda la limpieza que puedan Y aquí, este... Aquí perdemos toda la tropa Aquí hay que dejar que las zucas limpien todo lo que puedan Y con la artillería que me queda, como pueden ver, le pegamos al dinamitero Y listo, este es el segundo ataque de limpieza Y vamos a ver el último, el tercer ataque de limpieza Bien, en el tercer ataque volvemos a repetir Pulzucas con la gorda brick, ok Tenemos que ir a quitar los tres cañones destructivos y el dinamitero Lo único que importa es aquí quitar los prototipos defensivos Primero lo que hacemos es juntar un poco de energía Y ahí como pueden ver, he soltado, he tirado dos bombas de artillería Lo hice para que, para marcar los prototipos defensivos Así cuando las zucas estén aquí arriba Van a saber que lo primero que tienen que quitar son los cañones destructivos Para la gente que no sepa cómo marcar prototipos, cómo marcar defensas Ya voy a estar subiendo un video explicando bien cómo es el tema de marcar defensas Para que las zucas sean más rápidas y sepan qué defensa tienen que quitar, ¿no? Ya voy a estar haciendo un video así que no se preocupen Bien, continuamos con el ataque Juntamos un poco de energía y ahora sí, empezamos a tapar con el humo Y nos vamos cerca del dinamitero y cerca de los cañones destructivos Y ahora sí, vamos a ver el ataque y van a ver que el azúcar Lo primero que se van a quitar va a ser el dinamitero y después los cañones destructivos Miren esto, le pegan directamente al cañón destructivo Y nada, seguimos shockeando defensas Y dejamos que las zucas empiecen a quitar bien Una vez que las zucas empiezan a dispersar un poco más Tiramos bengala al tercer cañón destructivo Y después de esto, gente, ya no hay más que hacer Nos retiramos tranquilamente porque no queremos perder todas las zucas en vano Y vamos a perder con la metalladora Y vamos a terminar perdiendo todo, así que no vale la pena Nos retiramos con todas las tropas que podamos salvar Este ataque la verdad que no perdí casi nada, nada de tropas Así que bien amigos, vamos al último ataque Vamos con el cuarto ataque y este ya es el último Como pueden ver, tengo dos lanchas de fusileros Capitana y el resto zucas Vamos a ir por la parte de aquí arriba Vamos atacando Metemos zucas Soltamos fusileros Y empezamos a ir para arriba Vamos a empezar aquí Donde está la torre francotirador Y de ahí bajamos hasta el cuartel Y listo, de ahí lo reventamos Bueno, liquidamos primero la fábrica con la cuenta pequeña Y después atacamos con la cuenta grande Con la cuenta grande vamos a intentar sacarlo en dos ataques Vamos a intentar en un solo ataque Pero bueno, si no se puede Vamos con dos ataques, ¿no? Con la capitana vamos soltando los bicharracos Y por este lado el lanzacohetes no tiene mucho alcance Así que no se preocupe mucho Igual corremos un poco más la zucas para este lado Por las dudas no vaya a ser que ese lanzacohetes Se cuelgue y quiera disparar igual Por las dudas igual nos vamos un poco más a la parte derecha Y bueno, de aquí con capitana Seguimos soltando más bicharracos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno listo, reventamos la fábrica Espero gente que le sirva Más que nada la gente de cuentas pequeñas Espero que les sirva de una guía De un ejemplo de cómo se pueden liquidar la fábrica del día de hoy Bueno amigos, terminamos con la cuenta pequeña Ahora sí Vamos Vamos a pasar a la cuenta grande, ¿ok? Ahora sí Vamos a pasar a la cuenta grande Bueno, aquí voy a dejar colocando la zucas para el próximo jueves Dejo ya la zucas cargando por las dudas Y nada gente Vamos a cambiar a la cuenta grande, ¿ok? Bien amigos Ya estamos con la cuenta grande Y bueno, con esta cuenta vamos a intentar liquidar la fábrica Ya saben, siempre lo intentamos en un solo ataque Ya que estamos con una cuenta grande Y aquí vamos con fusilero zucas Una lancha de crionieras Y vamos a llevar a la capitana A la capitana la vamos a llevar aquí con el mando universal Me gustaría llevarlo con el... Para soltar más bicharracos Pero sí o sí necesitamos al comienzo Quitar el lanzacohetes Y necesitamos quitar el conmocionador Así que sí o sí hay que meter con este mando universal Bien Voy a ir por toda la parte derecha Después por la torre del francotirador Y tratar de llegar hacia el cuartel y reventarlo Vamos a intentar a ver si se puede en un solo ataque Y comenzamos Bien, primero que nada Primero que nada ir a quitar el lanzacohetes Y volvemos a tapar con humo Y ahora sí bajamos toda la tropa Y nos vamos para la parte derecha Vamos hablando un poco de bicharraco Bien Bien, lo que voy a shockear aquí va a ser Es que no sé si gastar energía al comienzo Vamos a shockear nada más al cañón destructivo Y tratar de no gastar mucha energía Porque más adelante tenemos que shockear a los láser Y esto sí que va a estar difícil Así que voy a tratar de no gastar tanta energía Ahora que todavía el láser no me puede pegar Pero por las dudas igual Vamos corriendo las tropas para la parte de arriba No va a ser cosa que el láser se ponga loco Y quiera disparar ya Y me liquida toda la azúcar Perfecto, liquidamos al cañón destructivo Guarda que empezó Empezaron los láser Empezaron los láser Vamos shockeando ya los láser Voy a ir un poco de curación ahí Y otra vez a shockear los láser Y el dinamitero Por suerte solamente hay dos láser Porque si no esto es la verdad que ya sería imposible Vamos a shockear una vez más ahí Perfecto, me queda un minuto Y a esas fábricas ya les queda muy poca salud Otra vez vamos a shockear aquí Y me queda energía, me queda energía La verdad que tranquilo Tranquilo, tranquilo, si se puede Vamos Zucas que se den prisa Porque no sé si voy a poder shockear otra vez aquí Que la Zucas se den prisa Bien, con esa energía de los escudos Me da para un shock más Y listo gente, si se pudo Si se pudo en un solo ataque La verdad que muy contento Y bueno, ya saben Tres lanchas de fusileros Una lancha de crionera El resto, cuatro lanchas de Zucas Capitana Y nada, se lo puede sacar en un solo ataque Así que la verdad que muy contento Y bueno amigos Espero que les haya gustado los ataques Y la verdad que el día de hoy Tengo una gran noticia Acerca del segundo canal Así que bueno, ya estaré subiendo otro video Contando la buena noticia Y nada amigos, un saludo gigante Un abrazo Y nos vemos en el próximo video